Era un ex legionario, hacía 20 años, que llevaba un tatuaje aquí en el pecho. Le encuentro a un amigo y le dice, oye, ¿y esto con el agua no se borra? Le digo, no lo sé. Le dice una mujer al marido, cariño, le digo, mañana es nuestro aniversario y voy a matar un pollo. Le digo, ¿y qué culpa tiene el pollo? Le digo, mata a tu primo que es el que nos presentó. ¿Saben aquel que dice que es un mendigo que iba por la calle para una señora que le dio, señora, una limosna, por el amor de Dios, para que me pueda comprar un pastel? Le digo, haría mejor comiendo pan. Le digo, ya lo sé, de pronto es que hoy es mi santo, ¿sabe?